En México, el próximo 7 de junio se llevarán a cabo las elecciones 2015 para renovar la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, elegir a nueve gobernadores, 903 presidentes municipales y 639 diputados locales. Rumbo a esta jornada electoral, los niveles de inseguridad incrementaron en los últimos meses. En Jalisco, el crimen organizado se enfrentó con el Ejército Mexicano, luego de derribar un helicóptero, bloquear 22 accesos carreteros y quemar tres autobuses, dejando un saldo de siete muertos y 19 heridos. En Guerrero, tras la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en septiembre del año pasado, las protestas y manifestaciones no cesan. Estudiantes, maestros y sociedad civil con la quema de propaganda demostraron su inconformidad por las elecciones 2015. En varias ocasiones han solicitado que no se lleven a cabo ante la situación de inseguridad que prevalece en el Estado. Por lo anterior, analistas coincidieron que la violencia electoral en el territorio mexicano se debe a que los grupos de delincuencia organizada están en búsqueda de apoderarse de las alcaldías. Las figuras políticas son las principales víctimas de estos grupos delincuenciales. En febrero, el precandidato del PRD a una diputación federal, Carlos Martínez Villavicencio, fue asesinado en Tlaquiaco, Oaxaca, donde además falleció Ernesto Fidel López Nelio, exposero estatal del PRD. En este mismo mes, la precandidata del PRD a la alcaldía de Agua, Cozingo Guerrero, Aidenava González, también fue asesinada. En abril, la candidata perredista diputada local de Guerrero, Silvia Romero, fue privada de su libertad por unas horas. Mientras que en mayo fueron asesinados el candidato del PRI y Partido Verde Ecologista de México a la alcaldía de Chilapa, Guerrero, Ulises Fabián Quirós, el candidato de Morena a la alcaldía de Yurencuaro, Michoacán, Enrique Hernández Saucedo y Héctor López Cruz, candidato priguista a noveno regidor de Guimanguillo, Tabasco. El candidato de Movimiento Ciudadano a gobernador de Guerrero, Luis Walton, fue interceptado por un grupo del crimen organizado y el candidato del PRD a la alcaldía de San Miguel Totolapan, Guerrero, Juan Mendoza Costa, fue retenido también por la delincuencia organizada. En el estado de Morelos, debido a la inseguridad y a las amenazas, siete candidatos renunciaron a sus aspiraciones electorales. Pese a este clima de violencia, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, aseguró que no existen focos rojos o circunstancias de alerta para llevar a cabo los comicios electorales. Detalló que en los estados de Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Jalisco y Oaxaca, donde se han registrado hechos violentos, las elecciones se llevarán a cabo con cautela y bajo un plan de seguridad. Con información de Elizabeth López para MBM Televisión.